Sacaron un buen resultado después de nueve fechas sin saber lo que es un triunfo. Sí, a pesar de pasar de todo, hoy era para Cosama, para nosotros, clave venir acá y sacar a Cosama los tres puntos. Es más, el equipo, los jóvenes, será la juventud, están sufriendo la ansiedad, pero igual, una pelota para, llegó el gol. Sí, gracias a eso, fue un centro donde fuimos bien y se hizo el gol y de ahí, bueno, fuimos por Cosama por más, pero bueno, ahí estamos. Triunfo, Alianza, sale de la zona de descenso, logró 33 puntos, ¿no? Sí, como te digo, hoy era el partido clave para Cosama para salir de ahí, del fondo. Ahora, ahora nada más, esperar nada más el partido con Galvez y también ir acá en casa, también tenemos que sacar los tres puntos.